muy buenas a todos hoy traigo al canal un vídeo hablando sobre vi hablando sobre las habilidades que tiene y sobre todo para hacer cosas como ésta y saber en qué momento hacerlo yo soy browning ponte cómodo que empezamos para empezar tengo que decir de que me he salido de mi rol principal que es el de support y esta vez traigo un poco de jungla y he jugado muchísimas partidas antes de hacer este vídeo para poder sacar conclusiones del campeón y dónde cogea y de dónde tirar mejor para poder sacar mejor provecho de sus habilidades y por qué ha elegido vi como campeón jungla para poder hacer un vídeo pues sencillamente porque vi es uno de los campeones más fáciles de aprender y más cómodos de jugar simplemente son tres habilidades las que tendremos que utilizar que son q e y r y la w no la vamos a utilizar porque es una pasiva entonces se puede sacar mucho provecho de este campeón con sólo tres habilidades que vamos a poder manejar y como vamos a comenzar hablando de sus habilidades lo primero que hay que hablar es de su pasiva que se llama escudo de rayos que vi obtiene un escudo dependiendo de la vida del campeón y ese escudo durará durante tres segundos tras golpear a un enemigo con una habilidad activa y la primera habilidad activa de vi es la q que se llama rompemuros que comienza a cargar y vi comenzará a cargar un puñetazo poderoso y se ralentizará a sí mismo un 15% cuando hayamos cargado el rompemuros al pulsar de nuevo se lanzará vi o se deslizará hacia adelante e infligirá entre 59 y 118 de daño físico según el tiempo de carga y aplicará abolladura a todos los enemigos golpeados y si chocamos contra un enemigo lo empujaremos hacia atrás la siguiente habilidad es la pasiva que antes os comenté que es la w abolladuras con esto quiere decir que como es una pasiva que cada tres ataques contra el mismo objetivo se infligirá un 4% de daño según la vida máxima y reduce un 20% su armadura y otorga a vi un 30% de velocidad de ataque durante cuatro segundos también reduce el enfriamiento restante del escudo de rayo en tres segundos con esto viene una buena combinación a la hora de aplicar la q porque vamos a aplicar una de las abolladuras que ya contará para esta w después un ataque normal o otra habilidad que utilicemos y contará como tres y entonces a partir de ahí pues reduciremos el 20% de la armadura del enemigo y daremos velocidad de ataque durante cuatro segundos a vi y también reduciremos el tiempo de enfriamiento de la pasiva que ese escudo de rayo en tres segundos con lo cual quiere decir que tendremos antes disponible el escudo que nos otorgará la pasiva la siguiente habilidad es una activa y es fuerza innecesaria que es la e con lo cual lo que quiere decir que el siguiente ataque de vi infligirá 88 de daño físico según el daño de ataque el de a o el ap y a los enemigos que estén detrás de vi y esta habilidad tiene dos cargas es decir se puede activar dos veces después tendrá una recarga un cooldown de 12 segundos y pico lo bueno de esta habilidad es que la podemos hacer conjuntamente con la q primero la q aplicaremos bolladuras y después aplicaremos la e que daremos daño de ataque lo antes posible para que se pueda activar la pasiva de la w aplicando de esta manera una reducción de armadura al enemigo aplicando también que le demos a vi velocidad de ataque y de esta manera pues acabar lo antes posible con el enemigo y por último y la más importante es es la definitiva asalto y lesiones que es nuestra r esta habilidad es la más importante al igual que todas las definitivas de cualquier campeón donde vi marcará a un campeón enemigo lo revelará y se deslizará de forma imparable hacia él y al llegar vi lo levantará por los aires durante un segundo con 25 e infligirá 156 puntos de daño físico también lo importante es que al hacer daño a los enemigos que estén alrededor los empujará a un lado y lo aturdirá durante 0,75 segundos como ya habéis podido observar tenemos dos habilidades muy interesantes que es la q y la e que siempre tendremos que utilizarla en combinación primero la q y después la e siempre de esta manera no tiene ninguna otra historia simplemente tendremos que jugar de esta manera por eso es tan sencillo jugar este campeón y para mí ha sido un campeón muy fácil de entender y muy fácil de jugar de hecho es el campeón que yo recomendaría a todo el mundo que va a empezar a jugar jungla porque es un campeón muy cómodo de aprender de hecho aquí os voy a dejar unos ejemplos para que vayáis a entender cómo se puede manejar vi utilizando la q y la e y después seguidamente utilizar la r bien ahora lo que vamos a hablar son de los ítems que vamos a utilizar de hecho el primer ítem que vamos a hacernos es como no el mítico y hemos utilizado al menos yo el que se suele utilizar más a menudo con me es eclipse de esta manera aplicaremos letalidad a los golpes que vaya a aplicar vi y también bastante daño y al golpear a un campeón con dos ataques o habilidades independientes en menos de un segundo y medio infligiremos un 6% de daño de subida máxima como daño físico por lo cual le otorgará también velocidad de movimiento y también un escudo esto viene muy bien a la hora de utilizar la q y seguidamente la e porque cuando vayamos a utilizar ambas habilidades la vamos a utilizar en menos de un segundo y medio entonces ya sabéis mi recomendación desde el principio es hacerse con eclipse y no desviarse comprando otros ítems que a la vez puede retrasar que nos hagamos lo antes posible el eclipse una vez que tengamos ya el eclipse lo más importante es hacernos con las botas de armadura que son las botas blindadas de esta manera le daremos bastante resistencia a nuestro campeón sin llegar a ser un tanque porque no vamos a jugar como si fuese un full tank porque el siguiente ítem que nos vamos a hacer es recaudadora con lo cual aplicaremos bastante daño de letalidad y también tendremos un 20 por ciento de probabilidades de impacto crítico 55 puntos de daño que viene bastante bien y también tendremos una pasiva llamada muerte e impuestos que cuando el campeón enemigo esté debajo del 5% de vida se ejecutará y también obtendremos 25 de oro adicional este será el único ítem agresivo que utilizaremos en nuestra build a la hora de construirnos la porque el siguiente ítem que nos vamos a hacer es el filo de la noche porque tiene una habilidad una pasiva que otorga un escudo de hechizos que bloquea la siguiente habilidad del enemigo y eso viene bastante bien aparte de que también tendremos 325 puntos de vida que ayudará bastante a la pasiva de beat que aplicaremos un escudo eso viene bastante bien y después también tendremos 10 puntos de letalidad y 50 puntos de daño como la partida ya estaba evolucionando de una manera que no me estaba gustando mucho preferí hacerme de una build algo más resistente a los golpes de daño es decir al daño directo al daño de ataque con lo cual yo me hice con la malla de espinas que viene bastante bien porque cada vez que reciba un golpe pues hará también daño al enemigo y aparte de eso tendremos armadura y 350 puntos de vida para mí que viene bastante bien para la pasiva el siguiente ítem que os podéis hacer ya os podéis ir adaptando a las situaciones de la partida porque como muchas veces he dicho no todas las partidas tienes que regirte por la build que siempre va a ir bien con un campeón yo siempre me adapto a la situación y en el momento en el que estamos jugando os pongo un ejemplo si estáis defendiendo lo mejor es hacerse de algún ítem que nos pueda dar más resistencia pero si queremos jugar algo más agresivo tendremos que buscarnos un ítem que aplique bastante daño y también letalidad en ese caso mi recomendación es hacerse con el ítem cuchilla negra y si os habéis fijado en todo este momento que os he estado hablando sobre la build de vi he estado hablando también de la necesidad de superar siempre el límite de vida posible el límite máximo porque porque siempre he querido aprovechar en cada una de mis partidas el escudo que me va a otorgar la pasiva porque os quiero recordar de que el escudo de rayo que es como se llama la pasiva de vi obtiene el escudo en base a la vida que utilicemos de hecho lo podéis ver en el ítem del corazón verde que esto es otro vídeo que me gustaría hacer explicando cómo sacar máximo provecho de cada una de las habilidades de todos los campeones hablando sobre estos ítems y cómo sacar provecho de ello y por último quiero hablaros sobre las runas que yo he utilizado y vengo utilizando siempre con beat que son dominación y también precisión la runa clave siempre vamos a utilizar lluvia de cuchillas porque nos hará que tengamos velocidad de ataque en un máximo de tres ataques es decir tendremos tres ataques consecutivos siempre con velocidad de un límite de 110 por ciento de velocidad de ataque esto viene muy bien porque vi es un campeón que viene encajando los golpes con las habilidades muy bien uno detrás de otro primero la q después la e y constantemente pues irá subiendo la velocidad con esta runa después como segunda runa vamos a utilizar la de sabor a sangre que nos curaremos un poco cuando hagamos daño a un enemigo después tendremos la colección de globos oculares donde tendremos también la posibilidad de aumentar el daño por cada campeón que eliminemos y por último la que vamos a utilizar es cazador incesante donde tendremos velocidad de movimiento fuera del combate por cada asistencia y eliminación de cada enemigo después en la parte de la runa de precisión tendremos triunfo donde tendremos un 12 por ciento de vida que nos falte y nos otorgará 20 de oro por cada asistencia o asesinato después tendremos leyenda y utilizaremos presteza porque presteza por la sencilla razón de que nos dará velocidad de ataque por cada acumulación de leyenda eso viene muy bien como ya he dicho por el tema de la velocidad de ataque porque iremos encajando un golpe detrás de otro cada vez más rápido y por último utilizaremos un poco de velocidad de ataque conforme vayamos subiendo de nivel y eso viene bastante bien y también un poco de armadura y también de daño de ataque hay muchas posibilidades de combinar las runas ya mucha gente incluso antes de comenzar la partida está modificando las pero claro estas son las que a mí me han ido bien y son las que siempre es con las que estoy jugando y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os hable de este campeón a mí me ha encantado hacer este vídeo espero que os haya gustado si os haya servido para muchos si es así suscríbete para que siga subiendo contenido y darle a like nos vemos en la grieta del invocador un saludo y adiós